La noche empezó con un gran bombazo de zurda del paraguayo Recalde que como un balde de agua fría le cayó a Godoy Cruz que sin haber hecho nada en el partido ya lo estaba perdiendo y le costó un rato el equipo de Palermo acomodarse al partido y tomar la rienda fue cuando apareció Castillón por derecha y él junto a Salinas empezaron a inquietar al fondo de Olimpo el empate llegó con un centro desde la izquierda lo tiró Insúa, la cabeció Salinas abajo, lejos de Capogroso y así el partido se puso 1-1 y cuando se iban al descanso en la última pelota el tiro libre de Ledesma encontró la cabeza de Sánchez no fue bueno el dominio del número 14 pero estaba bien atento Salinas que pescó esa pelota bollando y la mandó adentro se fueron a descansar tras eso Olimpo decidido y necesitado se fue encima de Godoy Cruz estuvo en un par de oportunidades muy cerca de hacerlo especialmente en esa de que Nahuel Benítez no pudo tocar el gol a los 37 Capogroso le cometió penal a Castillón bien cobrado por el árbitro y Salinas anotó su tercer gol y se hizo dueño de la pelota aquí en la noche de San Juan quedaba una emoción más el penal que convirtió Olimpo con el que achicó las cifras pero que no le sirvió para seguir con vida en la Copa Argentina está en cuarto de final Godoy Cruz de Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!